¿Qué pasa, fanáticos de la seguridad alimentaria? Como habréis podido observar pespicaces vosotros en el título de este vídeo, lo que vamos a comentar hoy es algo diferente a lo que habitualmente traemos a este canal. Y esto es debido a que voy a reaccionar en estos mismos instantes, junto a todos vosotros, a uno de los programas más míticos en la historia de la radiofonía española. No, no, no me refiero a Levántate y Cárdenas, por favor, esto es muchísimo mejor. Esta obra maestra de las ondas se llama Si sí o si no, un programa presentado por Jorge Ponce y también, pero en un nivel inferior de prestigio y autoridad, Bob Pop. Si sí o si no, trata aleatoriamente cualquier tema que se le viene a la cabeza a estos dos señores, de una forma totalmente imprevisible y sin aparente guión. Básicamente lo que les viene saliendo de ahí a estos muchachos, y sobre temas que van argumentando de forma positiva o negativa según le piden en gana. Yo soy seguidor habitual del programa y resulta que el otro día se hizo un llamamiento a las masas. Se animaba a los seguidores a subir vídeos cachondos a YouTube, comentando qué nos parecía el contenido, ya que parece ser que está esto ahora de moda, ¿no? El ponerse profesor de matemática reacciona a Fidel Castro en Portolumbreras, por ejemplo. Pareja de cincuentiones reacciona a Santiago Abascal que está en el hormiguero. O de nosotros, en este caso tenía que ser pareja de cincuentiones reaccionando al Si sí o si no con Jorge Ponce y Bob Pop. Murciano disléxico reaccionando a Si sí o si no, por ejemplo, con un tic nervioso que no puede controlar. Pero además las reacciones deberían ser desde canales con nombres de mierda, y por eso yo me sentí aludido y pensé que era mi responsabilidad hacer un vídeo comentando una parte muy concreta del programa que me gustó bastante, ya que posiblemente era de los pocos seguidores de entre los 50 y 60 que vemos el programa, que además subía vídeos a YouTube con cierta frecuencia, así que me lo tomé como algo personal. Por ello he querido hacer este vídeo reacción hacia un contenido que explica Jorge Ponce al principio del programa, siempre tratando un tema que nunca tiene nada que ver con lo que se va a hablar en el programa, simplemente pues un tema cualquiera, y en este caso es la definición de natural, de por qué lo natural mola más que lo artificial, de cómo puede ser esto posible, qué movidas me estáis contando y todo eso. Como bien sabrás, si ves mis vídeos habitualmente, es un tema que nos toca muy de cerca, ya que el mundo de la alimentación choca de lleno con estos dos conceptos. Así que veamos qué nos cuenta el bueno de Jorge. Voy a poner aquí el vídeo, ¿vale? Vamos a ver qué se cuenta el bueno de Jorge. El tema de inicio del día es lo natural, lo natural es un no. Ojo, digo no a lo natural por la apropiación de lo natural que está haciendo mucha gente, en plan lo natural como bueno frente a lo malo que es lo artificial. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice porque es verdad que dentro del mundo de la alimentación la palabra natural se está usando muy a la ligera desde hace bastantes años por muchas empresas de alimentación y es un reclamo que vende mucho, pero no se sabe muy bien qué se vende, ya que es un término abstracto que no está regulado por ninguna parte. Tenemos por ejemplo pan de molde natural, que obviamente viene del árbol, del pan de molde. Salchichón, muy natural también, está correteando por el campo el salsicón libremente y comiendo bellotas. Queso de untar natural, sobaos con mantequilla natural, menos mal que es natural, si la mantequilla llega a ser artificial ya ni te cuento. Hay multitud de productos donde la palabra natural está siendo explotada hasta la saciedad y esto se debe a que legalmente no está regulada, por lo que hoy en día no significa absolutamente nada, ni que ese producto que contiene la palabra natural sea mejor o más saludable que otro que no la tiene. También recordar que las frutas, verduras y hortalizas también requieren de cierta industrialización antes de sacar el producto a la venta, con procesos de lavado, de desinfección, etc. Por lo que sí que hay de alguna forma ahí también la mano del hombre en esa actividad. Entre comillas podemos decir que deja de ser natural y es un poquito artificial, pero no pasa absolutamente nada. Pero bueno, sigamos. La dieta paleolítica porque es así naturalmente como comíamos en aquella época. El rechazo a los transgénicos porque no se producen de forma natural en la naturaleza. El parir en casa para sentirlo de la forma lo más natural posible. Y quizás también morirte de la forma más natural posible. La muerte es bastante natural, os tengo que recordar. La verdad que sí, morirse es lo más natural que existe, como bien dice. Y el tema, por ejemplo, de la dieta paleolítica tiene mucha miga detrás, porque hay mucho postureo, mucha moda detrás de ella. Ya que ni siquiera tenemos evidencias sólidas para conocer si realmente se comía de esa forma hace tantos años. Por otro lado, obviamente hay muchísimas personas que pueden seguir esta dieta y encontrar una compatibilidad con la salud, porque realmente existe. Tú puedes hacer una dieta paleolítica saludable, básicamente porque se basa en una reducción de contenidos y de alimentos muy procesados, y del consumo de alimentos frescos y de gran calidad nutricional. Pero eso no significa ni mucho menos que la dieta paleolítica sea milagrosa, ni que sea lo mejor del mundo, ni que le sirva a todas las personas, etc. como quieren vender muchos gurús y muchos flipados de la dieta paleolítica, que por desgracia hay hoy en día en internet y en las redes sociales. Pero bueno, vamos a seguir con el tema este. Ya no, lo natural no, porque si fuésemos koalas nosotros, viviríamos de forma natural con respecto a nuestra naturaleza, que es comer eucalipto, quedarte en una rama así mirando a todo el mundo sabiendo que eres muy cuqui. Esa es la naturaleza del koala. Nuestra naturaleza es inventarnos el plumas, para no pasar frío. Es inventar unos granos de arroz en laboratorio que te comes tres granos y ya estás comido. Es meter todas las temporadas de Juego de Tronos en un pendrive súper chiquitico. Eso es nuestra naturaleza. Lo artificial, viva lo artificial. Me encanta lo artificial. Los mecheros con linterna, el brócoli, recuerdo que es transgénico. Bueno, aquí voy a hacer una pausa el tema del brócoli. La verdad que, bueno, del pendrive de la temporada de Juego de Tronos, mejor tirarlo a la basura, pero eso es otra historia. Aquí vamos a hacer otro apunte, ya que Jorge ha mencionado en dos ocasiones el tema de los transgénicos. Y cuando habla de que el brócoli es transgénico, realmente no es así del todo. A lo que se refiere con esto es a que el brócoli es una planta que realmente en la antigüedad no existía como tal. No existía la naturaleza y gracias a la domesticación de las plantas del avance de la agricultura por parte del ser humano, se ha logrado crear este alimento de una forma totalmente independiente. Esto se debe a que los seres humanos, desde el inicio de la agricultura, llevamos usando de alguna forma a nuestro favor la genética de las plantas. Desde hace muchos años hemos ido seleccionando y refinando aquellos sujetos que nos resultaban más interesantes para nuestros propósitos, con técnicas agrícolas como los injertos o los cruzamientos. Hasta lograr conseguir nuevos tipos de cultivos que antes no existían y otros que realmente hace muchos años, si llegas a ver la pinta que tenían, ni se te hubiera pasado por la cabeza a comértelos, de las coquetaban. O sea que realmente lo de manipular los genes de las cosas que nos comemos no es una novedad. Lo que pasa es que este tipo de alimentos no los podemos llamar transgénicos. Para que un organismo sea un transgénico, debe haber una transferencia de genes entre dos especies distintas. Muchas veces se utiliza el término transgénico para referirse a todos los organismos genéticamente modificados, pero no todos ellos son transgénicos, ya que en algunos organismos genéticamente modificados, abreviados en inglés como GMO, lo que se puede hacer es cortar o quitar una parte indeseable de la genética de ese individuo sin introducir un gen de otra especie. De esta forma están manipulando su genética, pero no están metiendo genes de ningún otro sitio, por lo que no es un transgénico. Por ello decimos que todos los transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no todos los organismos genéticamente modificados son transgénicos. Ese matiz es importante. Dicho esto, este tema varía para extenderse a un aburrado. Pero en general os diré que actualmente los transgénicos son seguros para el consumo humano. No hay ninguna evidencia sólida que demuestre que debamos preocuparnos por ellos. De hecho, las medidas de seguridad que se les exige antes de salir al mercado son mucho más potentes que las de cualquier alimento tradicional. Por otro lado, si aún así te preocupa el consumo de transgénicos, puedes estar tranquilo. Porque a pesar de lo que se piensa la gente, actualmente apenas se comercializan alimentos transgénicos ni genéticamente modificados. Ya que existe un temor muy potente por parte de los consumidores hacia consumir este tipo de productos. Por lo tanto, las empresas, las industrias no se la juegan y ni se les pasa por la cabeza hacer productos que contengan transgénicos. Aún así, por legislación, si un producto tuviera un organismo genéticamente modificado, sería obligatorio indicarlo en el etiquetado, siempre y cuando supere el 0,9% de la composición total del producto. Y sigamos con el señor Jorge, a ver qué dice. Poches de choque. Las piernas artificiales, los spinners. No sé por qué se ha ido esta moda que me encantaba. Porque a todo esto, algunas de las cosas que asumimos como naturales son más artificiales que el papel de burbuja. El veganismo, el veganismo es decir, respecto a nuestra naturaleza como cazadores, recolectores, descartar un trozo de liebre y decir, esto no me lo como, no es natural. Es decir, el veganismo llega después de que haya venido la revolución industrial, la energía nuclear, gran hermano uno. Es decir, es la que la evolución nos lleva a hacer... Y ojo, y estoy a tope con el veganismo, ¿eh? No lo practico, pero lo respeto muchísimo. Igual que yo, a mí me pasa lo mismo. Es que es verdad, todo esto que está diciendo es cierto y a mí es que me hace mucha gracia Jorge, además. Y aunque haya obviamente un pretexto de humor en lo que está contando, realmente es que no se equivoca en nada. Más cosas que creemos que son naturales y no lo son es el ecologismo. El ecologismo no está en nuestra naturaleza. Llevar osos pardos a zonas donde ya no hay, a los Pirineos, no es lo que nuestra naturaleza nos pide y aún así lo hacemos y aún así sí está de puta madre. Y si en este crear cosas artificiales, pues vemos que estamos a lo mejor reventando el planeta, como está pasando, haciendo que los salmonetes naden en pack de seis, que van ya como con el plastiquillo, con las latas, pues recogemos cables, buscamos otras soluciones, pero todas estas soluciones para salvar la naturaleza van a ser artificiales. No tiene nada de malo lo artificial, ¿vale? Así que a tope, porque el planeta, desde luego, que no lo vamos a salvar levantando troncos y comiendo algarrobas. Bravo. Bravo. Maravilloso. Increíble. Jorge, máquina. Y nada más, no tengo mucho más que añadir. Es un vídeo corto, pero muy intenso. La verdad que me ha gustado mucho. Si llegáis a ver esto, Jorge y Bob, que sepáis que soy persona muy válida, la verdad que soy muy buenos profesionales y espero que lo metéis en internet y en las redes sociales. A ti, Bob, lo siento mucho por no reaccionar a nada que tú hayas comentado. Si alguna vez hablas de cosas de comer, ten por seguro que reaccionaré a ellas. Que sepas que soy súper fan de este temazo y de todo lo que haces en la vida hasta cuando vas a comprar el pan. Así que nada más, a vosotros, a los de siempre, muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Si creéis que ha sido interesante, te ruego que lo compartas con todos tus amigos, con tus conocidos y por qué no, con gente aleatoria con la que te cruces por la calle para ayudarme apoyando mi contenido y seguir potenciando la divulgación científica en el maravilloso mundo de la alimentación. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! Así que se me ha olvidado a menuda cabeza la mía. Os dejo como siempre aquí debajo en la biografía algunos enlaces de interés por si deseáis ampliar información en esta temática. ¡Chao!